Canal 13, único canal regional nominado a dos premios TAL y Convénceme Si Puedes. Nominado a Mejor Producción Educativa, te premian con un celular Alcatel One Touch de la familia POP. ¡Haz parte del jurado! Entra a Facebook TAL Televisión América Latina. Haz clic en la aplicación Premios TAL. Acéptala y vota por Convénceme Si Puedes. Para mayor información visita nuestras redes sociales. ¡Gracias!